Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con los chismes de ayer, de hoy, de mañana y los de la próxima semana, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo un nuevo rumor de nuestra querida amiga Andrea Valdirí, que vuelve y juega por este canal. Pero antes de pasar con toda la información, quiero ser muy claro y muy específico con ustedes. La información que les presentaré a continuación, quiero que la tomen como un rumor, un presuntamente y algo que se especula en redes sociales. No hay nada confirmado hasta el momento. Así que, por favor, las personas que dicen que yo soy un chismoso y que me invento, no. Yo por eso estoy aclarando que son rumores que muchas veces resultan ser ciertos y otras veces no. Dicho esto, ahora sí, ¿qué está pasando? Como muchos de ustedes sabrán, Andrea Valdirí decidió tomarse unas vacaciones, creo que en el Cabo, no sé si en México, pero está de vacaciones y publicó una fotografía de dicho lugar. Y los internautas que tienen ojo biónico para este tipo de cosas, en otro perfil de un señor, vieron una fotografía donde Andrea Valdirí estaría abrazándolo a él. Y la gente se dio cuenta por el tatuaje del brazo que tiene Andrea Valdirí con el nombre de su hija Adara. Y aquí la cosa se puso en candela porque la hora de rumores, chismes, especulaciones no se hizo esperar por parte de los internautas que aseguran que este señor sería el nuevo amor de Andrea Valdirí. ¿Será verdad, mentira o chisme? Recordemos que la información que nos dio Marcela Reyes asegura que Felipe Saloma y Andrea Valdirí habrían terminado mucho antes de que hicieran publicar su separación. Y ahora sí, el segundo chismecito de este video. Y yo personalmente se los traigo porque es información, pero después de lo que hizo esta señora periodista con las declaraciones que dio al respecto del papá de Lina Tejero, que resultaron ser mentiras y luego tuvo que salir a dar disculpas públicas, la verdad no le creo. Y todo se trata de un chisme que dio la periodista Graciela Torres en una emisora donde aseguró que Andrea Valdirí estaría buscando colágeno puro y que ella estaría detrás del cantante Bles. Recordemos que hace un año o dos años ella fue modelo de uno de sus videos. A continuación los voy a dejar con las declaraciones que hizo esta periodista acerca de Andrea Valdirí. Un muchachito de esos con semejante logro. Y a Valdirí hablando de influencias, como esa bruma la echó, entonces ahora anda tras los pasos de un joven. No Daza, eso es un video que ella fue. Yo también vi eso, eso es puro marketing. Eso es marketing, pero ¿sabe quién anda detrás de Andrea Valdirí? De la Valdirí, a ver, ¿qué le digo? A ver, J Balvin. No ganó pillo, ché, listo. ¿Qué es el colágeno, colágeno del duro? ¿Ah, colágeno? Está detrás de Bled. ¿Ustedes saben quién es Bled? ¿Quién? ¿Quién? Bled, el cantante de música urbana que estuvo aquí, el final del año. El que pinta el pelo azul, el bendito. El que tiene como 23 añitos, o 24. O sea, tú nos estás diciendo que Andrea Valdirí está detrás de Bled. Yo les estoy diciendo que Andrea Valdirí está detrás de Bled. Agamos, no, espere, venga, venga. Agamos, espere, venga, espere, venga. Agamos, espere, venga. Agamos, espere, venga, espere, venga. Agamos, espere, venga. Recordemos, recordemos que hace poquito él también sacó una canción donde la menciona. Y es que ya fue la modelo, y ya fue modelo también. ¿Se están comiendo cosas con semejante logro? ¿Ah? Bueno gente, y después de ver la información, yo quiero saber sus opiniones en la zona de comentarios. ¿Será verdad, mentira o chisme que alguno de estos dos señores es el nuevo amor de Andrea Valdirí? Por favor no se olviden de comentar, regalarme un like, y si también quieren compartir este video para que lleguen a muchas más personas chismosas, yo se los agradecería mucho. Cualquier actualización o información que salga respecto a este tema, yo trataré de mantenerlos informados. Yo me despido de ustedes sin antes decirles, muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión.